No me toma de sorpresa porque él ha sido mediador por la paz en varios conflictos armados, Nepal, Sri Lanka, Colombia. Yo fui parte de la mesa de negociación entre el presidente Santos y el gobierno de Colombia con la FARC. ¿Hay posibilidad de un diálogo por la paz con un régimen capaz de perpetrar semejantes atrocidades? Creo que sí, que no hay que perder también las esperanzas, porque uno podría decir después de 50 años de guerra en Colombia o de guerrilla en Colombia, llegaron a un cese al fuego, llegaron a puntos de acuerdo. Y me parece que tiene que haber un diálogo y tienen que llegar a un punto de acuerdo, y esa es la idea. Pero ¿no cree que esto es funcional a que un régimen como este gane tiempo? En un marco realmente crítico, donde además no solamente hay violaciones flagrantes de derechos humanos, sino que además hay una crisis humanitaria tremenda que está desangrando a ese país desde hace ya muchísimo tiempo y que tiene una expresión clarísima en el éxodo de 4 millones de personas. Otra opción sería ver lo que está ganando tiempo. Otra opción es que está buscando, desde el lugar del arte vivir, estamos buscando cómo poder ayudar. Acá en Argentina, sin ir más lejos, hemos dado curso a 130 venezolanos que han venido, damos cursos post-trauma. Digo, en varios países de Latinoamérica se están recibiendo y las sedes del arte vivir están abiertas para que los venezolanos se acerquen. Digo, desde un lugar donde hay una mesa de negociación, donde cuando se acerca alguien y lo llaman para mediar, me parece que está bueno también.